desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la última competencia de esta tarde es un reclamo de 16 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad distancia 1 mille y 16 avos 1700 metros en grama participan 12 de los 16 inscritos retirados 13, 14, 15, 16 todos elegibles vamos a ver que sucede quedan 854 combinaciones vivas entrando cook to order atención segundos apenas el juez atento arranca los competidores la alargada un poco mala para el número 8 Neoclásic tiene problemas y se queda en la última colocación viene rápidamente hoy Tweet Keating a tomar el primer lugar se va al primer puesto ataca por el centro Street Cow se acomoda en el segundo cook to order va a buscar la competencia y pasa ahora por la parte central de la cancha a tomar la punta en el cuarto viene quedándose Diplomatic Shaft más atrás intenta meterse en la pelea el número 4 el ejemplar Rumping Ride junto a Mission Driven más atrás viene quedándose por la parte interna el ejemplar Francesco Flyer junto al número 2 Bingo Bango Bongo más atrás se queda el 10 Immunity junto al número 9 In the Chamber dejando en el penúltimo Neoclásic y Good and Proper está en la última colocación 24-2 el parcial para los primeros 400 metros dominando Street Cow la competencia cook to order lo acompaña allí a medio cuerpo en el segundo en el tercero muy contenido aparece Tweet Keating en el cuarto está el ejemplar Diplomatic Shaft más atrás aparece Francisco Flyer por la parte interna luego se viene quedando Rumping Ride por la parte central de la cancha junto al número 5 Mission Driven luego viene tratando de mejorar Bingo Bango Bongo junto al Tordillo In the Chamber dejando en los últimos lugares al ejemplar Immunity junto al 8 Neoclásic Good and Proper está en el último lugar 49-4 el parcial para la media milla Street Cow en punta Tweet Keating parece tenerlo controlado un cuerpo en el tercero cook to order al cuarto mejora Rumping Ride luego intenta mejorar por la parte central de la cancha el número 11 Diplomatic Shaft junto al 1 Francesco Flyer Tweet Keating contra el puntero en 1-13-1 el parcial para los 6 furlones Tweet Keating está dominando ahora la competencia se queda Street Cow en el segundo cook to order está tercero cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar es la última competencia de la tarde Tweet Keating en punta Street Cow sigue buscándolo y por fuera Rumping Ride trata de buscarlo Tweet Keating adelante Street Cow trata de regresar por la parte interna y viene volando Mission Driver por fuera Tweet Keating en punta Mission Driver por la parte externa y Manso el 5 los liquidó Mission Driver segundo para Street Cow tercero para Tweet Keating Tweet Keating el 5 las inflexiones est el 5 el 5